Hola amigos de TheRealPitbull.com, ChicoLopez.com El video de hoy es un video que vamos a hablar de una cosa que puede ser al mismo tiempo simple y puede ser al mismo tiempo compleja que es cuando se trata del Real Pitbull, los pros y los cons de la internet Hace 20-30 años atrás, una persona que vivía en Colombia, por ejemplo o que vivía en Argentina o una persona que vivía aquí en Brasil solo podía tener contacto, o sea, el reach que él podía alcanzar era la persona que estaba dentro de su círculo de convivencia, su círculo de confianza su círculo de approach, ¿cómo se dice approach? Solamente la gente del barrio, por ejemplo, la comunidad su comunidad cuando vino a la internet y se hizo disponible para todas las personas aquella persona que estaba en Colombia podía tener contacto con una persona que está en Estados Unidos, por ejemplo o una persona de Estados Unidos, tener contacto con una persona de Colombia persona de Rusia, de Estados Unidos y así subsecuentemente ¿Qué es lo que quiero decir en relación a eso? Dos cosas Primero, que una persona que era completamente irrelevante podía estar en la misma plataforma de una persona relevante y en este momento se sentir que aquella persona irrelevante tiene los mismos derechos o está en la misma altura intelectual de la otra persona y ese sentimiento que uno tiene lo crea una confusión mental que porque fulano está aquí también junto conmigo en Facebook We are body body somos amiguitos, somos iguales Estamos en el mismo nivel Estamos en la misma plataforma, somos la misma cosa somos de tú a tú Exactamente Y esa confusión hizo que muchas personas empezaran a dejar de soñar y hacer esfuerzos y sacrificios en la vida real porque pensaba que porque están los dos en Facebook Eso ya es todo Y el otro escenario de la internet que para mí es una cosa contraproductiva es la cantidad de información que hay en internet acerca de un tema estamos hablando del verdadero pitbull que es una desinformación en verdad Entonces por ejemplo una persona nova, novata que entra en la raza y entra a buscar acerca del verdadero pitbull tiene que ser una persona que tiene mucha curiosidad para poder pasar todos los layers y los niveles de información porque lo que encuentra primero es completamente equivocado primero va a encontrar bullies después va a encontrar tipos de bull después va a encontrar los colores después va a encontrar ciertos criaderos después va a encontrar personas que crían perros que lo ponen para atacar personas después va a encontrar criaderos de bajo nivel hasta llegar a la cima y después cuando llega a la cima se puede encontrar que no se identifica un poco hay mucha información hay mucho hating la internet mucho odio el internet se convirtió en un lugar de odio porque las personas que no son capaces que para ellos esas personas dijeron para ellos mismos yo voy a odiar a alguien porque yo me puse en mi cabeza que yo no tengo capacidad de alcanzar aquel nivel una persona que tiene odio en contra de una persona sucedida es una persona que puso en su cabeza que existe una limitación y nunca la va a poder alcanzar porque cuando tú entras en la internet por ejemplo y ves una persona que usted admira usted la quiere ser como esa persona y dice puta ese señor es un ejemplo que es lo que yo puedo hacer igual a esa persona igual a este ejemplo igual a ese ídolo mío para ser mejor que él o estar junto a él y no me convertir en una persona que tengo odio entonces amigo aquí les dejo un video un test video una cosa rápida de 5 minutos que fala de los cons de la internet los pros maravilla yo pienso que internet es una plataforma increíble donde la persona que tiene capacidad de salir de las trampas de no entrar a las trampas puede aprender mucho a internet puedes estudiar ser una persona que se autoestuda puede ser una persona que aprende cosas nuevas puede ser una persona que utiliza su hobby para ganar dinero si es una persona que naturalmente como se dice un hustler una persona que un pionero puede ser una persona que hace negocios con su hobby entonces un emprendedor un entrepreneur o emprendedor un emprendedor se llama emprendedor y un pionero también y un pionero entonces ese es el pro de la internet el internet también es un local donde usted puede se conectar con personas que son mejores que usted que no están en su ámbito de a su alrededor físicamente entonces por ejemplo una persona es una águila como ese chico y alrededor de él él solamente ve patos y físicamente alrededor de él solo patos y él se quiere conectar con una águila el internet es el mejor lugar por hacer eso pero existen personas y personas el internet también es una herramienta en la mano de los tontos se va a convertir en entertainment lugar de odio lugar de de pasar tiempo en el internet en manos de una águila se va a convertir en un local de aprendizaje un lugar de se conectar con personas mejores que ti un lugar de vender de crear su propio negocio etc entonces ese es el mensaje que yo tengo para ustedes hoy voy a convertir a mi